Esta es una receta de una profe antigua que yo tuve cuando los niños eran chiquititos. ¿100% confiado? Confiado. Y este es el pan ganador. ¿Eso? Usted me dijo que era ganador su pan. Así que hay que confiar en esta receta. Tenemos que rallar naranjita. Sí, doña Maggie me dejó sola y yo no caché muy bien cómo era la... la rañada. Al dente, me dijo. Ya es especialista ya. Me encanta este reforzamiento positivo. Bueno, igual yo tuve una profe que era bien mañosa. ¿Ah, la mañosa? Sí. ¿Es que es una mañosa? Ay, sí. Si a mi hijo me tiene miedo. Todo pura mañosa, pues va a ser un club. La mantequilla. Echamos el azúcar y los huelitos. Y empezamos aquí el batido. Suavecito, despacito, que se revuelva todo. Yo tengo un jefe, le mandó un saludo a Mauro Can, que es mañoso, me dijo. Solo me gusta con frutos secos. Así que si no puede hacer solo con frutos secos, no lo hagamos. Usted lo puede hacer, ¿cierto? Sí, por supuesto, si la mezcla me va para eso. Vamos a ver.